Bienvenidos a Tripillon Tutoriales. Mi nombre es Pedro y ayer mismo os comentaba que para hoy iba a subir un tutorial sobre esta imagen que os muestro aquí, pero me va a ser imposible hacerlo. Me han surgido algunas cosillas y bueno pues hoy no voy a poder subir tutorial lógicamente. Sí, quiero comentaros que para la semana que viene subiré este tutorial y otro mes que todavía está por decidir y al mismo tiempo quiero aprovechar para agradeceros el apoyo que me estáis dando. De verdad es increíble el apoyo que estoy recibiendo en todos los vídeos. Es una locura. El canal a día de hoy está siendo lo que es gracias a todos vosotros y por eso como digo os estoy muy agradecido. Pues poco más. La semana que viene el tutorial de la imagen que he dicho. Habrá otro tutorial más y bueno pues espero que tengáis un excelente fin de semana. Gracias por vuestra visita. Gracias.